bien son dodos son dodos naranjas ya está habéis llegado demasiado lejos esto ya es demasiado esto ya estoy jugando cosas que no podría haber pasado de vosotros fácilmente pero no merece la pena son dodos naranjas son dodos mejorados y estamos jugando con fuerzas que no comprenden esto no se puede permitir no se puede perdonar ya matemos a los dodos mecánicos naranjitas esto no lo puedo dejar pasar vamos ahí es donde llega mi límite es lo máximo que puedo soportar ya esto ya es demasiado en el siguiente live estoy luchando mucho dentro de la fortaleza no puedo esperar así que luchando podrían poner nada más que dodos dentro de la fortaleza entonces yo lucho todo lo que quieran y subo de nivel pero si no son dodos ya no me siento ya no me siento igual de igual de involucrado en la lucha ya no siento como que tengo me estoy jugando algo personal contra los dodos y ya no me importa tanto matarlos o no matarlos pero si son dodos se hace lo que se pueda ves que bien joder puedes haber empezado por ahí y todo a vueltas nos quita vida rey quieras que no una de curas y ya un ataque normalito y se muere buen trabajo equipo así sí que se joda la protectora de animales robóticos hey tú joder me voy a dejar tranquilamente y voy a dejar que se me enfríe el arma oye por qué se está fijando en mí vosotros que sois los de melee gracias debería haberlo levantado no se puede seguirlo haciendo toma monstruo único anda coño es verdad tú eres el que estaba buscando pensaba que era una araña de Warwell West me han mentido en el chat y me lo había creído otra vez no aprendo el chat solo busca mi mal solo busca mentirme y por eso pensaba que iba a ser la araña del Warwell West y me iba a tocar los huevos un montón mejor menos mal que no iba a pasar de este tío como de la auténtica mierda toma una escudo armadura y si quieres curarte no deporte más también oye eso ya está feo yo no te he hecho nada mata a Arzul que a nadie le importa ese protagonista Pramos y si lo cambiamos tampoco pasa nada vale espérate porque me estoy buscando un apuro perdona que suele que los matar a ser una forma de hablar vale toma ánimos no me dejaban moverme si no te daba ánimos así que toma ánimos y ahora ya estamos frescos del tiempo otra vez y ahora que vamos a hacer listopan vaya por dios si no me matan al mi arma se quema no tenemos la barra entera podías mirar algún otro tonto al nabo chicos Rain estás parado Rain está parado Rain está parado y yo estoy con el cooldown del puto arma Rain te ha dado un infarto de cerebral oye se nos ha ido Rain se nos ha ido madre mía pobrecito ha llegado su hora ya por fin no no está atacando a nadie me han dejado solo la gente ha muerto chicos oye que ya está bien tú Zul vas a hacer una mira sabes que me vas a tirarlo de esquivar por si cuela cuela hey han despertado a buena hora Zul ha muerto por ello pero bueno este sigue a su rollo Rain Rain que te iba a decir atacar al tío ese si si estoy en ellos los cojones Rain Rain no te quiero decir nada para que no te ofendas y si haces algo hey ha despertado buen trabajo Rain a ver si subes la barra y podemos revivir al otro tonto si me va a matar no me extraña si es que no tenía ningún otro objetivo del que fijarse hasta ahora por dios no me curo suficiente no no soy suficiente la cura está a punto Rain si que estúpido Rain se ha Rain se ha muerto estado alterado no la estupidez no es un estado altera es de nacimiento pues tendremos que matar más dodos que lástima eso es la entrada al edificio no eso tiene más camino por ahí parecía la entrada pero es que a Rain le ha dado un este se ha muerto cerebralmente se nos ha quedado vegetal el juego no tiene nada que ver es Rain por sí mismo él ha decidido que se ha cansado de ayudarnos y ha dicho hasta aquí hemos llegado me voy a mi mundo mental imaginario a tomarme unas vacaciones porque me estoy escribiendo demasiado y ha pasado de mi culo muchísimo y a partir de ahí todo se ha ido a la misma verdad mata a los dos que están a tu lado de qué se pasa no yo me refiero a que Rain sea estúpido si da igual si estamos nada más que con el giro pero no tiene que ver con nada ataco a la faz mira mira está dando órdenes y todo de que ataque y el kia pasaba de mil o sea que y no sé qué coño le ha pasado al lado del monstruo único hay dos tontos mata a los primeros no han influido nada los dos tontos estaba perfecto de vida contra el jefe si el que más mata es el jefe lo que pasa es que me ha matado porque Rain se ha vuelto tontito no quiero juzgarle pero el pobre tiene una defidencia o sea normal eso no es que de repente te quedes parado en medio del combate guardiana de lobo fantástico sigue ganándola a lo mejor alguna vez la uso pero la puedo vender oye vale vosotros dos tres los que sea tú vente a morir a lo mejor tendría que haber atraído a mí pero me está mirando el jefe o no me está mirando definitivamente me está mirando vale ahora lo sé pero no parece atacar podemos encargarnos del otro chicos por qué me atacan nada más que a mí como se trata que soy el frota si no fuera protagonista no me atacaría nunca eso hace pupita dios me dejan en el suelo mil años choque pesado maravilloso atúrde me aún encima no te digo eso solamente atúrde cuando estás en el suelo vale entiendo vale podemos ir a por el pequeño que se nos quite del medio no por nada pero molesta y en cuanto pero el cooldown tiro el ataque de equipo ahora el que se ha vuelto tonto parece que es él no es que me vaya a quejar no en este caso en otra ocasión seguramente sí que se ha vuelto tontito si lo puedes proteger es una cosa más que tengo ya hecha y ahora para celebrarlo una de curas para todos gratis por cuenta de la casa y esto que jodes está derribado esto le va a tocar los huevos una barbaridad y yo que sé a vueltas pegar una patada en los cojones patada en los cojones fantástico y ahora un escudo para todos porque sí ups que fallo vale ya está ya está aquí hemos llegado y ahora otro escudo para todos y ahora yo voy a bajar el cooldown al arma que luego en el peor momento lo tengo que bajar cuantísima vía tienen desgraciado déjame tirar el escudo azul déjame tirar el escudo azul que a veces no me deja tirárselo vale así estamos mejor ciega inferior me aleje de ese tío no me va a dar no me voy a involucrar en esa pelea ahora le juro y ya está ves que bien todos contentos qué pescajo de vida deje tirar gracias bueno un pequeño contratiempo voy a revivir a este pronto antes de que el otro se vuelva estúpido antes de que me abandone rey para irse a su mundo personal imaginario dentro de su propia cabeza oye azul a ver si puedes sabes que te digo mira cúrale a él suficiente y ahora cuando recupere el cooldown le curo un poco más todavía no le he curado y se lo ha tomado mal madre que te cargó toma azul tu regalo de bienvenido un escudo mano cilíndrica este me está costando casi más que mooncar 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 era una infiltrafilla en los rangos de la gente esta vale deja de mirarme a mi mira a mi venga atácame atácame listo listo atácame todo lo que quieras ay que lástima que soy inmune y ha vuelto a morir sulk sulk tienes que dejar de hacer un hábito esto de morirte vale oh no rain se ha vuelto estúpido otra vez creo que rain no está atacando rain así sabes que no le estás llamando el agro nada eh tío mira de todos los escudos del mundo oh dios rain rain haz algo rain haz algo lo que sea esta vez es culpa mía de que rain se vuelva estúpido y ahora otra vez los putos dodos sabía yo que odiaba a los dodos por adoro no es para nada un odio sin sentido está justificado tío que cojones si no hay ningún morgan freeman que salvar no estoy tirado esto no puede ser es normal que rain de repente diga ya no me apetece cambia rain es una idea no voy a mentir es una idea que cada vez me está apareciendo mejor mira que ataque de esto nace para que esto sea más rápido ataque algo ataque nadie para ver si le damos algo y todo eso ricky cambia ricky si por qué porque no si ya me da igual si el caso es que si te ataca que llame la atención aunque ricky no llame contra la atención no coge tanto el agro como como rain normalmente no pero es que en esta partida se queda quieto si pongo una piedra creo que me hace más que rain en esta partida tiene algo en contra del jefe no sé el que le doy dinero y no quiere que lo matemos y guardo después de los dodos si por qué no a ver un momento no me veas gracias eso sí jugármelo un poco guardar y luego puedo cargar y ya está espero que no respawne los enemigos será una putada ricky no coge agro generalmente no por lo que he visto yo tú pero lo malo es que no tengo armas ni nada con ricky rain tiene de penetrar armaduras a los mekon es la cosa ea que sea lo que dios quiera tiene ocho mil de vida y defensas tendrá una mierda porque no le cambiara la armadura tú quieres armaduras ricky tiene más vida ya si en su defensa a rain no lo han matado lo que pasa es que se ha vuelto tonto no tiene armaduras pesadas este tendré que ponerlas gracias botón del menú como por cambiar cuando te he dicho que cambies vale ricky ya que se está a punto de subir su esta vínculo de poder no voy a poder porque es de estas necesito tener suficiente afinidad y es evidente que no la tengo se puede tener hasta corazoncito necesito con rain esto la estrellita no puedo tener armaduras pesadas ni aunque quiera no va a ocurrir porque no son super amigos porque tienen el mismo rol y difícilmente van a estar juntos en el equipo o sea que estoy sin suerte y a ricky casi no lo he usado es amigo de nadie ricky nadie quiere a ricky martín aunque puedo usar armaduras de mitrilo que coño puedo usar ya armaduras pesadas pero no super pesadas o estas son normales oh dios mio que cojones te han hecho porque la coraza matista es mejor que una armadura de mitrilo gigante Sky que va vestido de tron es ricky de la película tron ahora porque si la coraza matista de mierda se supone que es mejor por algún motivo no especificado que es algunos brazales gravitacionales ¿por qué no? porque son feísmos esto queda bien ¿los de hielo no los puedo usar? ¿los podría usar? ¿los cronus? ea esto el gravitacional es mejor pues ya está aunque sigue siendo el diseño hippie normal suyo de toda la vida seguramente aprende la habilidad por sí mismo pero tal vez eventualmente que es una escarcela o lo que sea ¿por qué no puedes llevar pantalones? ¿por qué tienes que ser tan hippie asqueroso? faldón exótico no ¿y en los pies? ¿quieres botas de mitrilo? ¿la mejor que puedo llevar? pues ahora ya está y en los 5,2 no voy a tener nada más o sea ¿quieres roble a montones? y puede que el ataque no me va a importar mucho ¿aturdir? si cuela cuela ¿por qué no? venga a por ellos de perdidos al río tal vez podría haber matado primero a los pequeños ¿qué cosa? espero que sirva para algo todo esto no he mirado las habilidades eso ha sido un error tiene suerte de los estados salteados yo que sé no sé qué arte tiene mientras se quede mientras se mueva me da igual mientras haga algo ya será mejor que no hacer nada tomar ánimo ¿se ha dormido? wow pues debe tenerlo supongo porque no recuerdo que tuviera que dormir con nadie más no apuesto tendría que haber hecho tantas cosas que sin embargo no he hecho y ha sido totalmente decisión mía no hacerlas solamente para hacer lo interesante necesito un handicap ¿sabes qué te digo? no voy a hacer el triataque ¿total para qué? no le quito tanta tanta vida he cambiado el futuro sin hacer nada fantástico y maravilloso y voy a morir por ello gracias ya lo derriban que lástima me está curando Riku con la tontería es que no llama nada el agro me cago en la puta están los daños aquí por donde quieren suel suel tío deja de morir en serio por favor suel mira vamos a hacer una cosa pégale yo ya me encargo de las curas no es suficiente la vida le baja pero a nosotros también esto va a ser bastante estresante oye hay que dar alguna forma de levantarse más rápido del suelo Riku tiene que llamarle la atención o algo ¿para qué tienes tanta vida si no la usas? a ver un segundito ánimos para todos pongamos que vale para otro Riku está parado me parece una más genia oh ¡animo para todos! no, no le puede dar ánimos ¿qué más da? La gente está parada, la gente se ha vuelto a parar. Ah no, de repente han vuelto, ahora que han visto cuando me van a matar se quedan después de la presión. He sobrevivido con un poco de vida, no os preocupéis, seguir atacando, desgraciados, se habían quedado todos parados otra vez durante un rato. Ay mi mierda, mi puñetero cooldown. Otra vez, ey, ¿cuándo ha muerto azul? Y si, me van a matar y estaré con el puto cooldown, si no, no te preocupes. Ricky, ¿puedes curar algo? Yo no puedo moverme del sitio, es un poco peliagudo esto. ¿Qué coño? No, de repente Ricky, cúrame, revídeme, Ricky, Ricky, corre Ricky, corre más. Ah, vale, gracias. Y ahora me voy a curar yo, así que te den por culo. Esto, yo me llaman por allí. Ups, no ha colado. En algún momento se quedan parados, pero hacen cosas, a veces. Voy a cargar la partida y lo voy a intentar una vez más. Y si no, paso de él. Honestamente. Si no cumplo la misión, ya ves que lástima. Estos han respawneado. Esto no ha servido de nada. Voy a volver... ¡Ay dios! No guardé después de equipar la armadura, Ricky. No estoy seguro. ¿Qué te puse? No está guardado. Le pondré lo que salga. Lo que salga gravitacional suena bien. Creo que era lo que tenía puesto. Y esto tenía puesto. Y tal vez un casco que se me olvida ponerles antes. Es que es un cascomatista. Claro que sí. No, ¿por qué no? ¡Vuelador no curativo! ¡Qué cojones! Esto te puede venir cojonudo. Es un ridículo, pero cojonudo. Pero ridículo. Que conste en acta. Madre mía, vamos para la nieve. Y ponte roble todo lo que puedas. Y aturdir. Parece que antes funcionó más o menos. Gemas de rabia. ¡Ay dios! Le he puesto solo una de las dos. Seguro que antes se hizo lo mismo, eh. ¿De qué color son las de rabia? ¿Y para qué sirven? Fuerza. Fuerza. Aquí me puedo perder. No, que le den. Mejor lo de ardor inicial. No lo sé. Voy. A. Intentarlo otra vez. Voy a poner las técnicas. O subírselas por lo menos. O equipárselas. No veía a Ricky. Está detrás de un robot. Ricky. Martín. Tiene desangrado. Tiene el ñam ñam. Si esto estaba cheto, se lo ponía siempre. Lo que no está subido del todo. Pero eso soluciona fácil. Y por fácil, quiero decir, no voy a poder porque no me va a dar los puntos. Pero bueno. ¿Qué más le puedo poner? ¿Apestosidad? Daño por veneno, duración del veneno. Tal vez debería ponerle esto. Tiene congelar. A lo mejor lo puedo quitar congelar. No me está siendo tan útil. Primero voy a equipármelo. ¿Qué es esto? Restar la PV al grupo. Eso es bueno. ¡Peonza no da nunca! Y voy a dejar de intentar que dé porque no da nunca. Así que veneno. Jefepon, ¿qué hace esto? Parálisis en el objetivo. Si cuela, cuela. En lugar de... que le follan al Superpon. Envenenar a un robot es una cosa que me sigue pareciendo rara, pero me lo creo. Confunde a los Mekon. Tal vez podría ser a los Mekon solo. Interesante. Calcinación. Esto siempre es daño. Constante. Debería ponérselo en lugar de rabieta. Causa desprotección. No está de mal ponerle algún ataque de desprotección. El ataque de la espalda le dan por el orto. Todos los elementos, aunque estén sin subir. Y sabes que te digo que le den a los... bichos estos. Si no se involucran... Estará bien. Mira, estás alterado hasta quedarte solo, desgraciado. Más te vale. ¡Esta vez guarda! Ya no puedo guardar. Si no me falta cuidarme, no me juro. Han dormido a Riki, qué irónico. ¿Cómo le han dormido? Dale un tonto fuera. Ánimo para alguien de forma aleatoria. Usarlo me da la impresión de que a veces le digo que hago un ataque y dice que no. Y no se me quita el disco, no. Pero yo ya paso de esta pelea. Si no la consigo ahora, paso de él. Ya está, y no me avergüenzo. Voy a pasar de él. Por impresentable. Por no dejarse matar. Falta de respeto es esta. Ah vaya, me han curado a mí también cuando he estado curando. Cooldowns, por favor. Sulk, siempre el mismo. Toma Sulk. Un escudo para que no te maten. Y es que bien. Vale. Esta va a ser la buena. Me lo ha hecho un mago. ¿Cómo podía vivir antes de ponerme mil millones de curas? Y podría estar curando casi todo el rato y aún así, Sulk. Es que claro, ahora que no tiene ningún tanque que le llame la atención, pues Sulk sufre. No me da tiempo a cuidarle suficiente. Si no, el tonto va por mí. Que soy de cristal. Que no tengo vida. No lo suficiente. Gado. No hay que desanimar con tal que no me estaba curando yo. Me estaba curando yo, pero no lo había hecho. Wow. Casi me lo lia. O sea, se había visto como me había dado que me curara, pero no. Lo más importante es que la hostia no tiene efecto como que me pegue. Hostia. ¿A quién vas a pegar? A mí, vale. Pierde tiempo. Deja de pegarme a mí. Estoy curando nada más. No me estoy metiendo contigo. Está congelado, pero no lo parece, eh. Yo lo veo moverse al desgraciado. Me han engañado con la congelación. Está envenenado. Está de todo. Pero... ¿De qué me sirve? Si congelar no es como congelar otros RPGs. Que se congelan de verdad y se quedan parados en el sitio. Congelación del palo. No vale para nada. No me mires a mí, 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 no me mires a mí. Porque puede de repente cambiar de idea y mirarme a mí en lugar que dice que va a atacar. Según las misiones que son defectuosas. Ataque curar. No ha sentido de nada. El sol muere. ¿Yo también he muerto? ¿Cómo he muerto? No he podido llegar tan lejos. Y los tontos en el suelo. ¡Panza arriba! Haciendo el imbécil. Mira, que te den a ti. Que te den a ti. Que te den a ti también. A ti también. Que te den. Que te den. Que te den. Y sobre todo que te den por culo a ti. Son tus normas, no las mías. Mira cómo pasó de ti. A ver qué vas a hacer para evitarlo. Pringao. Es por arriba. El camino es por arriba. Esto no lleva a ninguna parte. Hay una puerta. Y es obligatorio abrirla. Abrirla. Matando al tío este. Te imagino, claro. Salvo que por abajo haya algo. Por abajo hay definitivamente algo. Ah, qué demonios. Creo que tengo que venir por aquí. Vaya por dios. No hay salida. No hay salida. Matarle no tiene que ser obligatorio porque hay un camino para abajo. Vale, dejarme ver el mapa. No sé a dónde estoy yendo. Sí, el camino tiene pinta de que sea por abajo definitivamente. Si mato a enemigos a una escalera o me he perdido el sitio evidente por donde hay que ir. Es por aquí abajo. Wow. Todo este tiempo. Haremos como que no vimos al tío ese. Y no es culpa mía no matarle. Espérate, no es por aquí. Hay más niveles inferiores. Sí los hay. Cómo llegó hasta ahí. Por la rampa misteriosa. Era todo el tiempo. Todo el tiempo. Me subí por aquí. Me recorrí todo por abajo y de repente decidí subirme por aquí. Podía haber seguido por abajo perfectamente y hubiera llegado en un momento. La madre que me parió. Si solo hubiera venido por aquí abajo. Hubiera pasado de tanta tontería. Innecesaria. Es que me tocan los huevos. No atacan a la campera porque no lo estoy haciendo para llevarme el agro. Pero de repente, como lo está manejando el jugador, vamos a ir a por ese personaje solamente. Hola. Tiene otro juego con su... De repente el enemigo te va a atacar a ti. Pues porque sí. Porque te follan. Rain... Me hubiera pasado el tío a la primera si Rain... Hubiera actuado como una persona. Y hubiera llamado la atención como estaba haciendo todo el rato, pero de repente se decidió quedar parado. Si el juego no se hubiera bugueado, lo hubiera matado a la primera este tío. Es lo que más me toca la moral. De toda la historia esta. Es que Rain se queda así... Jugueteando con... Cruzándose los dedos, haciendo el imbécil. Eso es lo peor de todo. Había una rampa por aquí. Incluso podría haber vuelto... Llegado antes todavía. Joder. Qué vuelta más estúpida. Todos son gemas de fuerza. La fuerza es la única solución. Para todo. Si los enemigos no te darán más vida que un tonto macho... Y a lo mejor se hubiera puesto a Sulk porque haría los ataques que tendría que hacer, lo hubiera matado. No, porque entonces no me curaría a Sarlo. Joder. ¿Cómo te pasa este juego sin farmear como un inútil? Porque... O Rain se vuelve tonto, más de lo normal quiero decir. O la Una no cura. O Sulk no ataca como tiene que atacar. O sea, los NPCs... Son inútiles a más no poder. Pero inútiles... Inútiles. Aquí está nuestro camino. No hay que volver. No podemos dejar que los encontrarnos. ¡Vamos! ¿Por qué? Todo este tiempo que íbamos para entrar aquí no me acordaba ya. Wow. Yo tengo que usar a Sarla porque si no es que no cura. Y curar me parece importante en un RPG. ¿Cómo demonios se juega sin usar a Sarla? No sé. Pero hemos entrado... En la fábrica de Morgan Freeman. Están fabricando Morgan Freeman para que se suiciden en los charcos estos... De veneno o lo que quiera ser. Que no haya un charco de veneno sin su Morgan Freeman para que se suicide. En él. O por lo menos lo intente. ¿Esto ya es la fábrica o son las alcantarillas o algo así? Esto ya... O sea, está mucho más cerca de lo que esperaba. A ver si hay algún vídeo importante y cortamos. El vídeo de antes no me ha satisfecho todo lo que debería. Fuerte de Galar. Ahora siento que he avanzado en la historia. Son enemigos genéricos. Bien. Y botones. Y... Turbinas. Tengo que romper cualquier mechón que intenta rompernos. Menuda pandilla, macho. Menudo cuadro de imagen. Misión obligatoria. El ascensor que lleva los niveles inferiores de fuerte Galar está bloqueado. Quizás un mechón cercano tenga lo que necesitas para que funcione. Mata mechón de forma aleatoria hasta que ocurra alguna cosa. Maravilloso. Vamos a cortar aquí. Estamos dentro de... Una presa, supongo. Hay generadores hidroeléctricos. Turbinas. Pero bueno. Y eso es un ascensor totalmente. Con el botón bloqueado. Bueno. Vamos a cortar aquí. Voy a guardar otra vez. Y el próximo día a lo mejor se utiliza otro equipo. Pero no hay ninguna tienda. En un millón de años. De hace tiempo que sin ver ninguna tienda. O sea que... No sé... ¿Qué equipo podría llevar? Porque la gente no tendrá buena equipación. No he comprado para todos. Solamente por ahorrarme unas perras. Y aún así me he gastado todo el dinero. No tenía equipación para todos ni de coña. O sea que va a estar peliagudo. Pero son enemigos normales. No debería ser mucho... Muy distinto. No debería ser muy difícil el principio, por lo menos. Ya veremos algún jefe desgraciado saldrá por ahí. Probablemente Mooncar resucitará y dirá... ¡Ey! No estaba muerto todo este tiempo. ¿Qué pasa? No lo esperabais. Os jodéis todos. Y ya está. Como siempre para dar por saco. Puedes estar de transporte y comprar cosas muy, muy, muy difícil. Me estoy infiltrando. Me sacaría totalmente de la inmersión del juego. Podría ir. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Lo puedo ver en alguna parte? He guardado. Guardemos otra vez. ¿Se puede ver los cuartos? ¿En objetos? ¿Tal vez? ¿Tendría sentido? ¿Tendría sentido? Mmm... No veo dinero. En artes y poder no tendría sentido que esto quiera. ¿Tal vez aquí? 101.000. Sí, tengo más o menos el dinero con el que empecé. Y ahora soy Cleopatra. Así que puedo hacer lo que quiera. Pero bueno. ¡Nos vemos! La semana que viene. Esta vez si no se estropea nada. Pero bueno. Vámonos a la nieve con Ricky. Y Cleopatra. Pero bueno. Nos vemos ya la semana que viene. El sábado. A ser posible. Y si no pues nada. Con más meco ni más estúpidos jefes de los que al final tendré que pasar. Porque que le den por saco. No gano nada por matar a ese tío. Y si gano algo me da igual. Que le den. Para mí está muerto. Puto Ricky. El jefe en ese caso era Ricky. Ricky tiene toda la culpa de todo. No te puedes fiar de la gente. No te puedes fiar de tus aliados. Te traicionan en el momento más inesperado. Pero bueno ya. Voy a terminar ya. Por fin. Se acabó. Adiós. Nos vemos. La semana que viene supongo. Venga. Adiós. Adiós. Puto Ricky. Puto rey.